¿Qué fue la frase que usó Marcelo hablando acerca de la madurez espiritual? ¿La espiritualidad emocionalmente enferma? Pues sí, sí dijo eso, pero había una frase que abarcaba todo lo que quería decir, que es, ahí está, madurez espiritual es inseparable, la madurez emocional. Ya hablábamos acerca del hecho de que muchas veces nosotros podemos ir profundizando en conocimiento, profundizando en ideas teológicas, pero tenemos una madurez emocional que nos pega en la torre. Entonces decimos, ¿cómo es que yo estudio, yo vengo, yo le echo ganas, yo tengo tantos años en Cristo, etcétera, 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 pero me siento estancado? Y hablábamos acerca de algo, ¿no? Hablamos acerca de un iceberg, ¿no? O sea, ahora que puedo dibujar voy a hacerlo, ¿no? Y hablamos acerca de que el creyente es como si fuera un iceberg. Es mi iceberg, ¿no? Y aquí está el agua, esto es lo que se ve, esto es lo que la gente ve, y tal vez son esas cosas externas, pero el ser humano no solamente se queda con las cosas externas, sino que hay un montón de cosas debajo, debajo del agua, ¿no? Son aquellas cosas que van influenciando cada área. Y nosotros hablamos acerca de la vida compartimentalizada, en compartimentos, ¿no? ¿Viste las cositas que usan para hacer hielo? Nosotros muchas veces pensamos que la vida cristiana es así, y no así. Nosotros pensamos, bueno, esta es mi vida espiritual, esta es mi vida laboral, esta es mi vida en familia, esta es mi vida, no sé, recreacional, esta es, son mis aspiraciones, y nada se toca. Entonces, cuando yo llego a Cristo, Cristo te doy la puerta a este compartimento. Cristo te voy a abrir aquí, te doy las llaves aquí, pero no te voy a dejar que toques aquí. No voy a permitir que tú entres en esta área. Es más, voy a permitir que tú seas de influencia aquí, pero solo a la medida que me des las excusas espiritualizadas para mantener las cosas como están. Entonces, si yo corro del conflicto, ah, no, es porque yo soy un pacificador. No, corres del conflicto. Si tú eres una persona con ira, con enojo, y que reaccionas con enojo, ah, no, es que soy muy apasionado, porque la Biblia dice que hasta Jesucristo entró al templo, y me doy cuenta que la Biblia, yo lo uso así como ese chef que tira la sal, así para ir sazonando mi mal comportamiento. Yo uso la Biblia y uso las cosas que saco de este compartimento para ir sazonando diferentes áreas, pero nunca cambiando, nunca quitando, nunca siendo de influencia verdadera. Pero el problema es que esa forma de vivir la vida es un mito. Nosotros somos, estamos conectados. Todo nuestro ser, incluso lo visible e lo invisible, va influyendo. Ahora, hoy te voy a hablar de un problema aún mayor, porque la cosa se pone peor, porque no solamente soy yo, sino que yo vengo con un montón de, a ver, ¿quién ha comprado una computadora en los últimos, digamos, 10 años? ¿Unos últimos 10 años? Ok. ¿Cuándo lo compraste? ¿Era la computadora? Si era usado, ya tenía un montón de cosas ya antes. Pero si lo compraste de una tienda, seguro que ya venía con un montón de aplicaciones y un montón de otras cosas que tal vez nunca pediste que estuviera. Y, sin embargo, cuando lo recibiste, tuviste que lidiar con todas esas cosas que ellos metieron de fábrica. Casi nunca te viene la computadora así limpia y tú vas metiendo exactamente lo que quieres. No, siempre venimos, o sea, la computadora, por lo menos, viene de fábrica con ciertas cosas. Bueno, tú y yo venimos también de fábrica con algunas cosas ya implantadas. Cosas que se nos hace, y esta es la palabra clave, normal. Hay cosas que se nos hace normal, porque son cosas que nosotros vemos en nuestra familia de origen. Padres, madres, tíos, tías, abuelos. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta vida, nosotros entramos en una dinámica familiar que fue decidido mucho antes de que tú nacieras. Puede ser bueno, puede ser malo. Pero lo bueno y lo malo no importa. Bueno, sí importa, pero para ti lo que importa es que es lo normal. Después tú vas distinguiendo esto no está bien, esto está bien, ¿no? Pero tenemos que entender que nosotros llegamos a esta vida dentro de un contexto. Ahora, tengo dos cosas antes de entrar a este tema que quiero que tengas muy pendiente. Número uno, si vas a anotar, quiero que anotes esto. No anotes nada en el otro lado de la hoja, la parte blanca, porque eso lo vamos a usar todito. Entonces, no sé, escriben el margen. La primera cosa es, ser cristiano es nacer en una familia nueva. Ser cristiano es nacer en una familia nueva. Es más, si tú quieres ser muy peleón, contencioso, se podría hasta decir que el término discipulado o discípulo después de los evangelios ya no aparece, ya no hay discípulos en el Nuevo Testamento después de los evangelios. Hay familia. Es un es un tema muy mínimo, no vamos a armar una doctrina en base a eso, pero es interesante. ¿Pero por qué? Porque el énfasis está en el hecho de que ser cristiano es nacer en una familia nueva. Ahora, lo que nosotros conocemos como el discipulado o el crecimiento o la formación espiritual es el proceso de ir eliminando los patrones pecaminosos de nuestra familia de origen y cultura y aprender a vivir nuestra vida en la nueva familia de Jesús. Lo repito, la formación espiritual es el proceso de ir eliminando los patrones pecaminosos de nuestra familia de origen y cultura y aprender a vivir nuestra vida en la familia en la nueva familia de Jesús. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos ver acerca de la vida cristiana. Entonces, tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo acerca de esto? Porque nuestra familia de origen impacta mucho más de lo que pensamos. ¿Por qué digo eso? Por lo que acabamos de decir. Nosotros no lo vemos porque se nos hizo ¿cuál es la palabra? Normal. Más allá de que está bien o está mal, eso es un proceso que viene después a entrar en la nueva familia en Cristo y pasas todo por un filtro donde dices esto no está bien, esto sí está bien. El problema es que es muy difícil alejarte de esos patrones porque así es la manera en que manejamos las cosas. A ver, alguien me podría entregué hojas a todos y no agarré para mí. ¿Me podría pasar una hoja? Debe de haber adicionales. Gracias. No lo marcaste. Ok. Ok. Entonces, podemos ver que hay ciertas cosas que nos va enseñando nuestra familia de origen. Antes de entrar a lo que es esta primera parte de los diez mandamientos de la familia, quiero darte un ejemplo bíblico. Bueno, primero está un versículo que es Éxodo capítulo 34 versículo 6. En Éxodo 34 6 habla acerca de esta idea de que nosotros no solamente somos, no venimos limpios de fábrica sino que nuestra familia de origen tiene y crea un impacto. porque cuando Jehová habla de sí mismo, dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Versículo 7 dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, algunas personas leen esto y se estorban, dicen, espera, ¿cómo es que los hijos van a ser castigados por lo que hacen los padres? No, la idea no es eso porque en Deuteronomio claramente dicen no vas a castigar al hijo por el pecado del padre, pero esto sí habla de que visita, es decir, las consecuencias pecaminosas de un antepasado va a tener su impacto en las generaciones posteriores. Ahora, ¿qué es lo que no estoy diciendo? No estoy hablando acerca de maldiciones generacionales y todas esas cosas que con la macumba se quitan. No. Estoy hablando de algo muy práctico. Estoy diciendo que la manera que tú aprendiste a vivir la vida, ahora en Cristo se tiene que desaprender para ahora adoptar lo que nos enseña Cristo en su nueva familia. entonces tú fuiste aprendiendo de tus padres cómo llevar a cabo una familia, cómo crear una familia, cómo resolver el conflicto, vamos a tratar todo esto. Entonces, cuando Dios dice eso en Éxodo 34.7 de eso está hablando, visita el pecado en las próximas generaciones. vamos a ver un ejemplo práctico. La familia de José. La familia de José comienza con Abraham, ¿no? Y luego tenemos a su hijo Isaac. Abraham también tiene otro hijo, Ismael. Isaac tiene unos hijos, Esaú y Jacobo. Jacobo tiene ¿cuántos hijos? 12 con cuatro mujeres y uno de esos es, bueno, en realidad es la penúltima, José, ¿no? José luego tiene dos hijos, se llama Efraín y Manasés. Ok. ¿Cuáles son algunas cosas que vemos en la vida de esta familia? ¿Cuáles son algunos patrones que podemos encontrar en esta familia? Algunas maneras de vivir la vida, algunas cosas que fueron estableciendo y cuando las próximas generaciones les llega a esa manera de vivir, como que, bueno, es lo que se hace. Abraham tiene una esposa, ¿no? La verdad estoy haciendo esto mal, ¿no? Porque si ven el diagrama, si es varón es cuadradito, ¿no? Entonces, los círculos son mujeres. Ahora lo voy a explicar. Pero Abraham, Sarai, Sara, se le cambia el nombre, de ahí viene Isaac. Ismael, ¿de dónde viene? De Agar. Entonces, tenemos una relación aquí, ¿de dónde sale Ismael? ¿no? Después, ¿cómo trataba Abraham a Sara? Cuando va a Egipto, si se acuerdan de la historia, y tiene temor del rey de Egipto, del faraón, ¿qué es lo que le dice al faraón acerca de Sara? Dice, es mi hermana. Mentira. Entonces, ¿cómo salimos de apuros? Mentimos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando no le caigo bien, o alguien no me cae bien, o tengo conflictos con alguien? ¿Qué hizo Abraham con Agar? Adiós. Quítate, te quedas fuera de mi vida. Entonces, Sara le dice a Abraham, Abraham, ya, haz lo que quieras con ella, adiós, y la echa, ¿no? Después, tiene sus hijos, Ismael e Isaac. ¿Cómo era la relación con Ismael e Isaac? La verdad, no dice, pero tampoco era tan estrecha, ¿no? No era tan buena. Entonces, tenemos un patrón ahí. ¿Qué hace Isaac? Bueno, él se casa, ¿no? Él se casa y tenemos un bonito cuento acerca de su casamiento y todo, pero después a él le sucede algo también, él baja a Egipto y cuando él se encuentra con el liderazgo, ¿qué dice acerca de su esposa? Mi hermana, mentira. Luego, tenemos a Esaú y Jacobo. ¿Cómo era la relación con Esaú y Jacobo? Mal. Entonces, también tenían una relación distanciada. Podemos encontrar que, ah, también había favoritismo, ¿no? Entre Abraham y Isaac. Había favoritismo con Isaac y con quién? con Esaú. Isaac con su esposa pues, brilla por su ausencia. Después de su bonito cuento de matrimonio, ya no se habla más. Y es más, cada uno tenía su favorito, ¿no? Tenía, esta Rebeca tenía Jacobo como su favorito. Después, Jacobo. Jacobo, que era su nombre, su nombre significa suplantador, o sea, uno que engañaba. La relación con Esaú también era mala. La relación con Esaú parecía que se estableció, pero después Jacobo se fue. Jacobo tiene problemas con su suegro, Labán, ¿no? Esto entra en otro cuadro, pero podemos encontrar que hay conflicto con Jacobo y con Labán. él se casa y su primera esposa es la hermana mayor, Lea, ¿no? Tiene, después se casa con Rebeca, entonces tiene dos, después había rivalidad entre ellas, entonces meten a las concubinas para que también tengan hijas con ellas. no me acuerdo de los nombres, Bilda, Bileal, después otra era, búsquenlo, Silpa, con S o con Z en español, con Z, Silpa. Entonces, ahí está, entonces ya nace un montón de hijos, ¿no? ¿Cómo era la relación con José y sus hermanos? Mala, o sea, problemas por todos lados. Qué interesante, ¿no? Esta es la mayoría del libro de Génesis, la mayoría del libro de Génesis, comienza con Génesis capítulo 12 y continúa hasta el 50. Todos los problemas de esta familia. Cuando llega José, llama a su primer hijo Manasés, que significa olvidar. Y es interesante que José marca una nueva forma de hacer familia. Después Efraín que significa fructífero. ¿Pero por qué menciono esto? Porque esto es una muestra bíblica de que yo no soy, no, cuando llego a esta vida, no llego en blanco. Llego con cosas que tengo que desaprender. Entonces, quiero que ahora tú pienses en tu propia familia. Quiero que tú pienses en tu propia familia. ¿Cuáles son las cosas que en tu familia eran importantes? Aquí en la hoja que tienen, tenemos los 10 mandamientos de la familia. Ahora, estos son cosas, tal vez algunos son cosas que tú compartes en tu familia, tal vez una variación de alguna, pero es un ejemplo de aquellas reglas implícitas que existen en tu familia que si se rompe hay conflicto. ¿Cuántas familias dicen, no, el domingo es de familia? Si tú no estás aquí a las dos y media de la tarde para la comida hay problemas, pero papá es que eso es un mandamiento, pero no lo llames mandamiento porque también se ofende, ¿no? Y así hay un montón de cosas. Tal vez son cosas que fuimos adoptando de nuestros padres, ¿no? Y decimos, así crió mis hijos porque así lo hizo papá y mamá y así se va a hacer. Vamos a ver algunas, ¿no? Primero, ¿cuáles son los mandamientos y las reglas? Y si tu familia tiene uno, quiero que lo anotes ahí en un poco de espacio que tengas ahí, mete, si hay otro mandamiento muy explícito que existía en tu familia acerca de uno de estos temas, quiero que lo anotes. Dinero. El dinero es la mejor fuente de seguridad. Podría ser un mandamiento. Mientras más dinero tengas, más importante serás. Conozco una familia de que todos tienen su carrera, tienen el dinero y pobre la persona dentro de esa familia que decidió hacer otra cosa. Porque, ¿cómo? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y cómo vas a ser? Pero, pero, pero no ves que tal tiene un doctorado y tal otro tiene, no sé cuántos autos deportivos y este vacaciona en no sé dónde. ¿Y tú qué vas a hacer? Haz mucho dinero para demostrar tus logros, ¿no? Porque si tú no tienes el reloj de no sé qué y no sé cuánto que cuesta tanto, tú eres un don a nadie. Conflicto. ¿Cómo era la manera que tu familia trataba el conflicto? Tal vez un mandamiento era evita el conflicto de cualquier manera y si uno aplica a tu familia subráyalo. Otro podría ser no hagas que las personas se enojen contigo. Los enfrentamientos constantes, fuertes y con enojo son normales. Entonces, así trato los problemas con gritos, tirando la puerta y 15 minutos después ya estamos saliendo y hablando tranquilo. Pero es que es normal, somos bien apasionados, ¿no? No, espérate, ¿eso está bien? ¿Eso es correcto? Lo peor es que la gente con diferentes maneras de tratar el conflicto generalmente terminan casándose y ahí es donde encuentras con los problemas. Ok, ¿cómo era la manera de que tu familia trataba el conflicto? El sexo, el sexo no es un tema que se pueda hablar abiertamente. No, eso no se habla, no se trata, no se toca. Todo viene con otras palabras, con palabras cambiadas, de otra manera, todo en secreto y arréglate como puedas. Los hombres pueden ser promiscuos, las mujeres deben ser castas. Ahora, quiero que entiendas que estas reglas nunca se dicen abiertamente, nunca es como que abro la puerta y hay un poste, tengo los 10 mandamientos familiares. No, pero salen de otras maneras. Papá, ¿puedo ir al antro y no sé qué? Sí, hijo, solo si vas a llegar con alguien no me despiertas. Papá, ¿puedo ir a la casa de mi amiga? Dice la chica. No, ¿cómo? ¿Qué? Ya son las 6 y media. Yo ya, a partir de las 6 y media tú estás en casa. ¿No? Y hay un doble estándar. Entonces, puede ser que había una regla en tu familia. Los hombres pueden ser promiscuos, las mujeres deben ser castas. Ay, sí que prueben, que vean, que conozcan, porque si no, ¿cómo van a ser? Muchas veces también estas reglas son justificaciones de una vida propia. ¿Cómo voy a poner una regla en contra de lo que yo tanto disfruté? sea bueno o sea malo, ¿no? La sexualidad en el matrimonio llega de manera fácil. Ay, tienes problemas en tu matrimonio, tienes, tienes alguna disfunción sexual, lo que sea. Eso no sucede. No sé de qué me hablas, ¿no? Todo es hermoso, todo es mágico. Es más, no es el tema de hoy, pero en los noventas en el mundo evangélico, un empuje muy fuerte por la pureza, yo creo que fue bueno, por arribita fue bueno, porque era una respuesta a la hipersexualización de la cultura especialmente americana de los ochentas, los noventas. Pero, el problema con ese movimiento de pureza entre los cristianos era de que dijeron, no, o sea, tu, tu Sion, tu tierra prometida, el lugar donde, donde todo se va a cumplir y vas a ser feliz, es en el matrimonio. Entonces, mantente puro, no se besen, no se toquen, no hagan nada, porque en el matrimonio eso todo va a ser ahí perfecto. Después llegan a la luna de miel, llegan primer año de casados, segundo año de casados, dicen todo, o sea, espérate, no es un cuento de hadas, hay problemas, hay situaciones, hay disfunciones. Entonces, cuando uno de los mandamientos, una de las cosas implícitas que se dice en la familia, es, mira, tú llegas al altar, después de eso, no hay ningún problema. Y la gente luchando con culpas, diciendo, yo tengo dos años de casado y no sé cómo hacer. Entonces, eso podría ser otra cosa. Dolor y pérdida. La tristeza es una señal de debilidad. ¿Estás triste? No, 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 no está, el gozo de Dios es mi fuerza. O sea, no se te permite estar deprimido. ¿No? Algunos hasta lo espiritualizan de más y dicen, el demonio de la depresión te está atormentando. ¿No? Y le llevan un exorcismo y es como que, espérate, necesito ayuda. Otros dicen, otras reglas son, supera las pérdidas rápidamente y sigue con tu vida. Vamos, ya, 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 ya. Como que tres días llorando por tu perro muerto. Ya, se acabó. Hay familias donde la tristeza, el luto, la depresión, eso no se menciona, no se toca, no se habla y hay de la persona que quiere, quiere tratar con esos temas. Después, la familia, ¿qué decimos nuestra, nuestra familia de origen acerca de la familia? Le debes a tus padres por todo lo que han hecho por ti. Ey, ojo, acuérdate, acuérdate de tus raíces, acuérdate de dónde viniste, acuérdate de quién estuvo ahí pagando la escuela, pero papá fue la primaria. No, pero yo lo tuve que pagar, ¿no? Hay familias donde los padres constantemente están recordando todo lo que hicieron. Otra regla, no hables de las intimidades de tu familia en público. En México se dice que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, no tocamos ciertos temas, no hablamos acerca de esto, ¿no? Eso yo creo que hay, hay muchas personas, muchas familias que tienen eso como una regla. El deber hacia la familia y hacia la cultura está primero que todo. Entonces, algunas personas hablan acerca de la honra de la familia, ¿no? Nosotros tenemos que mantener en alto el nombre, la familia, esto, el otro. y me hace acordar del pasaje donde Jesús dice que si no odias padre y madre, no eres digno de mí. Ahora, si lo entendemos, no está diciendo odio como algo agresivo y algo de odio, pero hablando en escala de prioridades, espérate, yo no voy a luchar por la honra de mi familia si eso significa hacer algo en contra de lo que Dios dijo. Mi primera lealtad es a la familia de Cristo. Punto. Después viene la familia y amamos a la familia y todo lo demás, pero mi primera lealtad es a Cristo. Relaciones. Algunos dicen, no te confíes en las personas, te decepcionarán. Entonces, todo se mantiene en familia. Tu mejor amigo, amigo, tiene que ser tu hermano, tu prima, tu papá, tu mamá. Las reuniones familiares, si traes a un fulano que no es de la familia, no vengas a arruinar el party, ¿no? Porque no podemos confiar en los demás, solamente está la familia y después vemos los negocios familiares y los enredos que se hacen con los negocios familiares porque, ay, está bien difícil, no se puede confiar en nadie. Entonces, contratas al hermano a que sea el tesorero, a la hermana que sea la vendedora, al hijo que sea y tal vez todos son gran cero a la izquierda en cuanto a esos temas, pero son familia. ¿No? Algunas personas tienen como regla en las relaciones, nadie volverá a herirme. Tal vez una herida en la familia, una situación, una traición muy grande, entonces, aquí cerramos la puerta y nadie más va a tener la oportunidad de herirnos. No muestres vulnerabilidad. ¿Cómo que fuiste al pastor y le dijiste eso? Espérate, ¿y hablaste acerca de qué? No, 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 no. En esta casa esos temas no se hablan y mucho menos a personas ajenas de esta familia. Tal vez ustedes han escuchado una variación de eso. Actitud hacia otras culturas solo entabla una amistad cercana con personas similares a ti, personas de tu clase social, personas de tu pigmentación. ¿Saben de qué hablo? No te cases con una persona de otra raza o cultura. Desafortunadamente yo creo que esta idea está tan enraigado o arraigado que ya es una cuestión cultural y ni lo vemos. Es como que claro que no me iba a casar con X o Y tipo de persona. No, o sea, ¿has escuchado el término mejorar la raza? ¿De qué hablan? O sea, ¿y cómo se mejora la raza? ¿Y de qué manera? Algunos lo mejoran con vainilla y otros con canela. Algunas culturas o razas no son tan buenas como la mía, que es que yo soy Hernández, tengo escudo familiar. Yo soy Hernández. Éxito, ¿qué significa el éxito para tu familia? Se consigue ingresando a las mejores escuelas. ¿No? Ay, si vas a tal, oh, bueno. Se consigue haciendo mucho dinero. Se consigue casándose y teniendo hijos. O sea, si tienes menos de cuatro, fracaso. ¿Qué significa éxito para tu familia? ¿Qué significa el tema de sentimientos y emociones? Algunas familias dicen, no, estás autorizado para tener ciertas emociones, ciertos sentimientos. Otros dicen, tus sentimientos no son importantes, tus emociones, no, aquí no cuentan, aquí no pinchan ni cortan, aquí no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Pues hay otros que son, que van del otro lado, que todo es sentimiento, que reaccionar con tus sentimientos sin pensar, está bien, es que lo hice con el corazón, sí, pero hiciste un desastre, pero con el corazón lo hice. Y eso es lo que se mide, ¿no? Entonces, algunos tal vez nos hemos identificado con algunas de estas reglas, si hay más, definitivamente, pero simplemente tengo esta lista para que veamos que no venimos en blanco de fábrica, venimos con ideas ya preestablecidas, cosas que se nos hace normales. y lo que vamos a hacer por el resto de este tiempo, quiero que armemos algo que se llama una genograma, genograma, ¿qué es una genograma? Bueno, si pueden ver la leyenda aquí abajo, es una manera de graficar o de mostrar la dinámica de tu familia, ¿por qué? Porque si el crecimiento espiritual, escuchen bien, si el crecimiento espiritual se trata de rechazar aquellas cosas que aunque son normales están mal y empezar a vivir la vida dentro de la familia de Cristo, la primera cosa que debo de hacer es reconocer aquellas cosas, ¿no? Tengo que mirar hacia atrás para reconocerlas y después mirar hacia adelante hacia Cristo para entender mejor cómo vivir en esta nueva familia. Entonces tengo que entender cuáles son mis patrones familiares, cuáles son las cosas con el cual lucha mi familia y decidir rechazar aquellas cosas que están mal y empezar a vivir en esta familia en Cristo. Ahora, no todo está mal, hay algunas cosas hermosas que llevamos en nuestra familia. Sin embargo, si no paramos y no miramos hacia atrás y no lo vemos de manera global, vamos a perder algunos detalles y lo que vamos a terminar haciendo es justificando o espiritualizando aquellas cosas que están mal. Y después decimos me siento estancado, yo no crezco, de esto obviamente todos los demás tienen la culpa, yo obvio no, porque yo continúo con lo que se me hace normal, yo hago lo que mi papá y mi mamá me enseñaron, por su presencia o por su ausencia. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, en el otro lado de la hoja, van a tener que hacerlo medio chiquito porque rápido se van a quedar sin espacio, yo quiero que armes un mapa de tu familia, ¿cómo funciona el mapa? El mapa va así, en cuestión a tiempo va de izquierda a derecha y lo que hago es que comienzo con mis padres, todos tienen padre y madre, esto del lenguaje inclusivo como que ignora ese punto, pero todos tenemos padre y madre, entonces quiero que hagas un cuadrado para un varón y un círculo para una hembra, una mujer y quiero que vayas poniendo información, ahora la idea de esto es ir viendo a un vistazo, ahora todavía no comiencen, todavía no comiencen, no comiencen todavía, voy a parar y todos lo van a hacer, pero quiero que entiendan primero, ¿no? Ok, después van a hacer una línea, la línea indica una conexión, pero hay diferentes tipos de líneas, una línea sólida indica, aquí tengo el mapa, matrimonio, después aquí tengo hijos, ¿no? si es una niña, un niño, otro niño, ¿no? Entonces eso, si eres tú, por ejemplo, si estoy haciendo la mía, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, entonces sería niña, yo soy el segundo, entonces la mía lo haría un poco más largo, ok, entonces esta es la mía, ¿no? mi papá y sus padres, ahora, si hay diferentes situaciones familiares, eso también lo podemos diagramar, si hubo, por ejemplo, no hubo un matrimonio oficial, sino que vivieron en concubinatos, si se estaban viviendo juntos, eso es una línea punteada, si hubo un divorcio, se indica con dos rayas, si hubo una separación, pero no un divorcio, se hace una raya, entonces así, y por ejemplo, la manera que si, vamos a no es mi caso, pero si hay otros matrimonios, por ejemplo, supongamos que mi papá estuvo casado antes, entonces, aquí establecería, se pondría divorcio, y después cualquier hijo o hija que vino de este matrimonio, si mi mamá estuvo en una relación sin casarse, se pondría así, entonces, en cuanto a tiempo, va hacia el centro, entonces, las más viejas van desde afuera hacia adentro, entonces, si estuvo casado, se divorció, luego estuvo viviendo con una persona un tiempo, tal vez tuvo un hijo, una hija, después, después se encontraron, entonces, este es donde entraría mi familia, ¿no? Vuelvo a decir, papá, si me estás viendo, no es el caso, te amo, ok, después, aquí es donde entraría mi historia, ¿no? Ok, bien, esto es simplemente lo relacional, si hubo un aborto, si hubo, es con X, si hubo uno provocado o uno espontánea, sería una caja, un círculo completo, ¿no? ¿Por qué incluimos esto? Porque hay ciertas cosas que crean, lo que, esto lo, no es una genealogía, escuchen bien, el punto de esto no es una genealogía, no es establecer, ay, mira, este fue mi papá, y este fue mi abuelo, y su nombre era Eusebio Jiménez, no sé qué, el punto es entender patrones y relaciones, hay ciertas cosas que causan impactos grandes en la familia, uno podría ser la pérdida de un bebé, otro podría ser una separación, un divorcio, otro podría ser relaciones hostiles, y si tiene una pluma de otro color, sería, mejor, pero si no, pues ni modo, ahora es donde vamos a diagramar relaciones, entonces, supongamos que papá tuvo una relación hostil con su mamá, entonces, eso lo indicaría con una raya en B, tal vez hay una relación cercana, lo cual es bueno, tal vez, tal vez, si yo era súper cercano con mi hermana, ok, bien, pero tal vez puede existir una relación enredada, una relación, es decir, cuál sería otra manera de hablar, de decirlo, es una relación codependiente, una relación de una relación tóxica, donde se necesitan, pero de una manera mala, eso sería una relación enredada, si hay una relación abusiva, son estas mismas tres, porque una relación abusiva siempre es, está enredada, y con dirección, o sea, es decir, esta persona abusaba de esta persona, puede ser físico, puede ser sexual, puede ser emocional, cualquier tipo de abuso, entonces, una relación abusiva, son tres rayas, y una línea así, y con dirección, después está la relación distante, ¿no? Entonces, si digo, no, es que, no sé, mi abuelo no se llevaba con mi hermana, entonces, es una relación distante, y se, se entiende que hay una, una separación, ¿no? Ok, después, si tiene, por eso dije, dije, hazlo pequeño, porque se van, rápidamente se van a quedar sin espacio, pon los detalles, quiero que pongas detalles, siempre y cuando puedas, entonces, nombre, entonces, si, si, si puedes poner el nombre de la persona, ahí lo pones, nombre, si está muerto, es una equis, ¿no? Y si está, si murió, pones la edad que murió, ¿no? especialmente, si hubo un muerte, joven, porque eso tiene mucho más impacto que el viejito aquí muriéndose a los 90 años, pues, no es tan impactante que no, que tengo un hermano que se murió a los 12, ¿no? eso crea un estorbo en la familia, esto no tanto, ¿qué más? Ah, si puedes poner detalles acerca de el matrimonio, no, matrimonio distante, matrimonio feliz, matrimonio, no sé qué, detalles que sean, que sean pertinentes acerca de alguien, no, mi mamá le encanta la música, no sé, siempre quería viajar, cualquier detalle que, donde tengas espacio, esto es más que nada un mapa de tu familia, donde tú vas viendo y tú vas identificando patrones, y dices, ah, mira, como que esta tenía problemas con todos, y ojo, esto es lo que ustedes van a hacer es para ustedes, esto es para entender cómo vine de fábrica yo, cuáles son las cosas que yo traje a mi vida, traje a mi matrimonio y estoy enseñando a mis hijos, cuáles son las cosas maneras en que yo reacciono, con que yo, o sea, cuáles son los pecados, las puertas de pecado que yo abro, tal vez, tal vez empiezo a armar esto y me encuentro que, no, pues mi abuelo fue infiel mi papá fue infiel mi mamá fue infiel mi abuela fue infiel o sea, ahora entiendo por qué lucho como lucho, ahora entiendo cuáles son las cosas que se me hacen, cuál es la palabra, normales, no que están bien, pero son normales, o sea, yo entiendo cómo lidiar con esto, yo sé cómo manejar esta situación porque es como yo he vivido toda mi vida, solteros, cuidado, porque tú vienes con algunas cosas y la persona con la cual te vas a casar viene con otras y cuando se encuentran chocan, pero es porque no entendemos que lo que es normal no necesariamente es correcto, entonces, quiero que ahora en unos minutos demos vuelta la hoja y comencemos, algunos ya no podían esperar y ya comenzamos, está bien, entonces, te doy un ejemplo, mi abuelo viene de la tierra vieja de Ucrania y él sufrió mucho de niño, mi bisabuelo vio que en Argentina había mucha riqueza, ya estaba en su mejor momento el país, entonces se fue de Ucrania a Argentina a comenzar su vida, no pudo llevar a la familia, entonces empezó, o sea, él fue primero dejando a su esposa y sus dos hijos, la esposa no pudo, o sea, estaba en pobreza absoluta, entonces empezó ella a vivir en una gallinera que había armado como casa y mandó a mi abuelo y su hermana a vivir con unos tíos, esos tíos abusaron de mi abuelo y su hermana físicamente, verbalmente, emocionalmente, a tal forma de que los niños pasaban hambre y tenían que robar de esa propia casa para poder comer, eso es la crianza de mi abuelo, a los 12 años llega su papá de Argentina a traer a los dos niños de vuelta a Argentina porque la mamá ya se había hartado de esperar, entonces empezó y parece que se juntó con otro hombre y empezó a tener otra familia, lo chistoso es que le ponían el apellido del primero, pero bueno, entonces mi bisabuelo lleva a mi abuelo y su hermana a Argentina y comienzan su vida, ellos crecen en la comunidad eslávica dentro de de Buenos Aires y siempre era un ambiente donde es entre nosotros, él encuentra también una mujer de una situación similar y se casan y ahí nace mi papá y mis tíos, pero puedo encontrar que esa vida estoica después se fue transmitiendo a mi papá ciertas reglas, ciertas formas, ciertas cosas y ojo, no digo que son cosas explícitas, pero por ejemplo, yo a mi papá creo que le he visto llorar, no, ni me acuerdo, pero era lo que él creció con eso, la manera de disciplinar, mi abuelo su manera de disciplinar en aquel entonces les hacía arrodillarse sobre sal por no sé cuánto tiempo hasta que aprendieran su lección, ¿dónde lo aprendió? seguro de su trasfondo abusivo, no lo hacía con malicia, pero tenía las herramientas a la mano, entonces cuando llego, cuando aquí aparezco, me doy cuenta que sí, hay cosas que a un nivel intelectual sí puedo apreciar y tener empatía y todo lo demás, pero para que me salga una lágrima pues me tiene que costar mucho y son formas, son cosas que uno va aprendiendo y digo, ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué será? y no atribuyo el 100% a ese trasfondo, pero creo que hay algo ahí, entonces si quiero entender mi familia, si quiero entenderme a mí, si quiero entender cuáles son las cosas con las que yo lucho, cuáles son las cosas que después yo voy a ir enseñando a mis hijos, tengo que mirar hacia atrás para después caminar hacia adelante, entonces lo que vamos a hacer es pasar el resto de este tiempo haciendo esto, entonces den vuelta la hoja, comiencen, no es un examen así que siéntense libres para hablar, para preguntar, hay algunas cosas que no cabieron aquí en la hoja, ciertas situaciones particulares que podemos después les puedo mostrar cómo se puede ilustrar y si hay alguna otra pregunta aquí voy a andar, ¿ok? Entonces tomemos 25 minutos, 25 minutos y comenzamos, sí, vas a querer comenzar desde tus abuelos, las ramas horizontales no te preocupes tanto, al final esto se trata de ti, incluso si vas a escribir todo la, ah, bueno, lo de tus tías, tus tíos, si tus hermanos tienen hijos, no te preocupes tanto, siempre y cuando no haya una cosa, si hay un tío que por ejemplo, no, es que este tío particular, casi casi me crió, ok, entonces indícalo, pero si hay una tía perdida que vive en Tijuana o algún lado pues no, o sea, al final esto tiene que ver contigo y con las cosas que fueron de influencia para ti, entonces si si no si no crea un impacto, no te preocupes tanto por los los laterales, ¿no? Hijos de tus hermanos, hermanos de tus padres, hermanos de tus abuelos, más que nada enfócate en la rama central, a no ser que hay una cosa en particular, que la tía de la abuela odiaba tanto a tal persona, entonces ahí sí indícalo, ¿no? Así que eso, bien, ¿alguna otra pregunta específica que tal vez? Sí, viudés simplemente se indica con un X, o sea, mostrando de que la persona murió y después si quieres puedes poner B y el año que enviudó. Si tienes espacio, también sería bueno poner el año en que se casaron las personas, etcétera, etcétera. Después, en una, ahí aladito, quiero que también escriban dos, dos diferentes cosas. Si hay patrones que ves, quiero que los anotes, anota patrones. y si hay eventos terremoto en tu familia, no es que cuando se murió el tío Pepe, ahí se desarmó todo, ok, anótalo, ¿no? Porque cuando, no sé, no sé cuál, cuál, cuál es, entonces, pon los eventos terremoto, los que, los que, causa, o sea, le mueve el tapete a la familia, ¿no? Entonces, eso, anótalo, ahí aladito en una, en una cajita, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, aquí voy a andar, entonces. Oh, ok, bien, gracias. Quiero que veas esta, este mapa de tu familia, dándole mayor importancia de cómo estaban las cosas en tus años de formación. Si tu papá fue abusivo contigo hasta que llegó a Cristo, pero tú ya tenías 35 años, pues esos años de abuso, mientras tú tenías de 8 a 12 años, es lo que te fue formando. Dale mayor importancia a eso. Si él cambió, gloria de Dios. O sea, la verdad, es, es bueno el saber que las cosas pueden cambiar, pero estamos tratando de identificar cuáles son las cosas que a ti te impactaron. Entonces, si hubo un cambio, puedes anotarlo, anótalo al lado de la cajita, pero si, si sucedió en esos años formativos, yo diría igual indícalo. si alguien en tu línea familiar tuvo un hijo fuera de matrimonio, pero se mantuvieron casados, lo vas a indicar así, ellos forman parte de tu familia, quieros o no. Entonces, estos son los hijos, digamos, legítimos. Se mostraría así. ¿Ok? Entonces, puede ser, bueno, puede ser así o también podría ser, si quieres, la verdad, la manera de indicarlo sería así, porque sucede dentro del matrimonio en sí. Entonces, así se mostraría. ¿Me dio hermano? ¿Me dio hermano? Ajá. Sí. Ok. Y eso sucedió antes, durante, después de su matrimonio. Entonces, ok, si el matrimonio actual, o sea, tú siempre, si esto eres tú, tú siempre vas a estar al centro, pero puede ser que el matrimonio actual, digamos, de tu papá, sea esta, y este terminó en divorcio. Así lo vas a indicar. Entonces, esto es casado, 1998, divorciado, digamos, 2007. Ok. Este sería casado, 2008, al presente. Ya. Entonces, así indicas. Y vamos a suponer que mamá también se volvió a casar. Lo mostrarías así, igual. Entonces, es, es, de adentro hacia afuera. Igual, si hubieron cosas anteriores, se va saliendo desde el centro, donde estás tú, hacia afuera. gracias. 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 Eso se indicaría así. Abuelo, abuelo, ¿no? Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 abuelo ¿Eh? ¿Ok? ¿No? Si está bien. Puede haber una relación hostil con uno de los dos. Si pongamos que hay una relación cercana con este hombre, así se invitaría. ¿No le raro? Ok, perfecto. Así yo me puedo. Priscila hizo una pregunta de cómo se hace con un familiar que tal vez no es del linaje directa, pero es el esposo de una abuela, pero que hubo una relación muy cercana. Entonces, si la línea viene por acá, para que ella llegue acá, pero con él hubo una relación cercana, se indica con una doble raya. Aquí te vas dando cuenta de lo complicado que es la familia, ¿no? Gracias. 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 Si hay baches en tu árbol genealógico, no se preocupen. Esto no es, no somos los mormones, no andamos buscando el tatara tatarabuelo. Si no tuvo impacto en tu vida, no es tan importante colocar detalles que tú te acuerdas. Obviamente sí ayudan, porque por ejemplo, yo ni sé cómo es el nombre de mi bisabuelo, pero sí tuvo un impacto en mi vida. Sin embargo, solamente tenemos 20 minutos y no podemos hacer una investigación a fondo. Y ocho hermanos, caray. Así que no pierdas tiempo tratando de acordar. ¿Y cómo se llamaba? Entonces, haz lo que te acuerdas y continúa. Gracias. 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 Si ya tienen la estructura, aprovecha para ver la cuestión de las relaciones. Relaciones, cercanía, conflicto, distancia. Este nunca se habló con este, pero hubo una pelea y nunca más se hablaron. Este tenía una relación tóxica con esta. Porque es muy fácil poner quién es papá y mamá y hijos, hermanas. El punto de esto es también identificar cuál era el trato dentro de la familia. Gracias. 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 ver las relaciones. Entonces, por ejemplo, este es un tipo que tiene, su abuelo tenía relaciones enredadas con toda su familia. Había distancia con un hermano, con casi toda la familia. Había relaciones enredadas y de conflicto. Aquí hay una relación de abuso. Aquí también hay abuso o por lo menos conflicto. Y aquí hay detalles acerca de cada cosa. Entonces, eso es lo que realmente importa. Entonces, ya vamos a cinco minutos más y cambio. Ahí está. Vamos a tomar cinco minutos más y después vamos a hablar acerca de esto. En esos cinco minutos quiero que pienses en las dos preguntas que están abajo de la hoja. ¿De qué manera tu dinámica familiar ha impactado quién eres hoy? Y segundo, ¿cuáles son una o dos áreas específicas en que esto podría estar afectando tu seguimiento de Cristo hoy? Entonces, ¿cómo afecta tu manera de seguir a Cristo y cómo esto te formó? Así que quiero que vayas pensando. Vamos a tomar cinco minutos más para ir terminando y después hablemos. Gracias. 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 Tú naciste en esa familia. Ahora quiero compartir con ustedes un versículo. Se encuentra en Génesis capítulo 50. Y es José cuando ya se presentó a sus hermanos. Él habla con sus hermanos. A ver si lo encuentro. No anoté el versículo así que lo vamos a encontrar juntos. Génesis 50. Dice. Génesis. Aquí está. Versículo 20. Génesis 50-20. Los hermanos se acaban de enterar de que. Bueno no se acaban de enterar. Pero sucedió que su papá murió. Y ellos pensaban. José solamente nos mantiene vivos por honra a papá. Y ahora que murió. Nosotros vamos a pagar por todo lo que le hicimos. Y José dice. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida. Mucho pueblo. Y es interesante el ver el hecho de que. Aún a pesar de la. Disfunción. A pesar de los problemas. José siempre. Confiaba en Dios. Ahora esto no. No está para. No es para perdonar. O para decir. Ah bueno. Esto todo sucedió por una razón. Entonces todo está bien. No. Pero si podemos ver. De que Dios te toma. Donde estás. Y te usa. No hay ninguna persona. Al llegar. A los pies de Cristo. A causa de su historia. Personal o familiar. Es mercancía dañada. Sin embargo. Para poder caminar hacia adelante. Tenemos que enfrentar nuestro pasado. Y entender cuáles son aquellas cosas. Que yo voy cargando. Que se me hacen normales. Bien. Pregunta. ¿De qué manera tu dinámica familiar ha impactado? ¿Quién eres hoy? ¿Alguien que quiere? ¿Algún valiente que quiere compartir? No tiene que ser con todo y detalle. Pero. ¿Alguien quiere compartir? Sí. David. Gracias. ¿Y ves un patrón más para arriba? ¿Abuelos? Sí. Se repite. ¿Sí? Definitivamente. Gracias, gracias por compartir. Yo creo que es, para algunos cae como una bomba y dices, wow, ahora veo. Ahora no lo excuso, pero lo entiendo. ¿No? Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Algunos patrones? ¿Qué patrones identificaron en su familia? La manera de disciplinar, ¿no? Ni siquiera, era exacto. Wow. Sí. ¿Sí? Y desafortunadamente es tan común que si no paras, si no lo cachas, si no lo cambias tú, ahí sigue, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Algún patrón que identificamos? Bien. ¿Alguno? Claro, nunca se formó un centro hogareño, pero eso simplemente fue lo que se fue transmitiendo. Ajá, parientes pero no familias, ¿sí? ¿Sí? Ok, bien. Algunas cosas que puedes identificar, esto está causando o está afectando mi relación con Dios. ¿Sabes? La primera manera en que uno piensa en Dios o forma ideas acerca de Dios, especialmente como padre, tiene que ver con tu formación de familia. No es sorpresa que los que tuvieron padres muy estrictos, después ven a Dios como Zeus con el relámpago. Pero pensando, viendo la dinámica de tu familia, ¿cuáles son algunas cosas donde dices, esto está afectando la manera en que yo sigo a Cristo? ¿Algún valiente que quiera responder? ¿Algún valiente que quiera responder? ¿Algún valiente que quiera responder? Sí, y creo que lo que dices es correcto. Imagino que eso creó también una cierta autosuficiencia cuando es, ¿qué? ¿Me rindo a quién? No, 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 no. Sí, definitivamente. Y eso son cosas que uno tiene que observar y decir, aunque esto fue mi historia, mi relación con Dios, mi Padre Celestial, no va a ser igual, no va a ser la misma. Porque así como dicen hebreos, nuestros padres nos disciplinaron como podían, pero de ninguna manera es la copia exacta ni lo demás. Por eso también es importante entender y cachar las cosas que estás transmitiendo. Porque ¿cuál es el concepto que tienen tus hijos acerca de Dios? Y eso, les soy sincero, me causa temor. Entonces, es importante, es importante verlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Alguien más que quisiera compartir? Sí, y me encanta cuando Dios habla acerca de esto en Éxodo capítulo 20, dice que visita la maldad de la tercera y cuarta generación, dice, pero bendice a mil generaciones. Y es la idea de que ninguna persona es mercancía dañada, o sea, ninguna persona ya no sirve, ya está muy maleado, muy dañado por su familia, por su trasfondo, por su historia. Porque así como vimos con la historia de José y como compartiste, José decidió parar y cortar con eso, cortar con la mentira, cortar con la disfunción, cortar con el favoritismo, cortar con todas las cosas que vio de su papá, que vio de su abuelo, que vio de su bisabuelo. Entonces, él lo pudo hacer, pero ¿cómo lo pudo hacer? Aferrado en la mano de Dios, sabiendo que, hey, a pesar de todo, vosotros quisisteis hacer este daño, pero Dios lo usó para bien. Así que, bien, ¿sabes? Si esto ha causado más preguntas, si les ha estorbado un poco, quiero que sigan indagando. ¿Sabes? Porque yo creo que esto puede llegar a ser, el no entenderlo, el no tratar con esto, puede crear un muro en tu crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual y el crecimiento o madurez emocional son inseparables. Entonces, si yo no entiendo cómo tratar con esto, decir, ¿sabes qué? Estas son cosas que sí me afectan. Estas son cosas que sí fueron, son parte de mi historia. Pero el crecimiento viene con ir entendiendo cómo rechazar esos patrones y empezar a vivir en esta nueva familia en Cristo. El autor del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, él dice, Jesús está en tu corazón, pero abuelo está en tus huesos. Es decir, Cristo te cambia, sí, te da un nuevo corazón y eres nueva criatura, pero vas cargando con cosas de tu familia porque no somos solamente un pedacito. Nosotros somos parte de algo mucho más grande, nuestra familia. Así que, bien, vamos a llegar hasta ahí. Después vamos a seguir profundizando en este, no particularmente de la familia, pero sí de la madurez espiritual. Así que vamos a orar y ya después nos vamos. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque a pesar de cosas en familia, disfunciones, conflictos, problemas. Señor, tú nos invitas a tu familia. Tú nos das la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Señor, ayúdanos a aprovechar esa nueva vida al máximo, al comprender dónde caemos dentro de nuestro sistema familiar, al entender cómo esas dinámicas fueron impactando nuestras vidas. Señor, y creciendo en esto. En rechazando lo malo, Señor, y empezando a entender cómo es esta nueva vida en Cristo. Te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.